1, 2, 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. a bailar, empieza la comedia y todos ríen sin parar. Al poco tiempo un señor ante un médico se presentó su mirada oscura y triste decía que moría por morir. Siguió una larga interrogación y al ver que nada, nada le causaba emoción el médico exclamó tu mal se ha de extinguir. Al ver al gran Garrick, marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar. Ha, 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 ha. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!